Porque posiblemente esta medida de intervención sume una preocupación más a los estafados, a los venezolanos que fueron estafados por esta concesionaria, la venezolana, no por el contrario. Esta medida de intervención lo que va a permitir es que el proceso administrativo para que ellos accesen a sus recursos se acelere y que se le entreguen los vehículos que están en el puerto, que son 98 que llegaron el fin de semana a Puerto Cabello, sean entregados a los que aparecen en lista de acuerdo al patrón natural, o sea, la pertinencia en el momento que ellos dieron la inicial, el lugar de llegada, etcétera, etcétera. Entonces, no es más que enviar un mensaje de tranquilidad a todos esos clientes. Próximamente se dará seguramente una rueda de prensa del ministro Dante Riva con el Ministerio Público para informarle los próximos pasos a dar. Muy bien, sí, correcto, porque como usted bien lo dice, los que fueron estafados, esos venezolanos, la clase media y la mayoría, que confiaron en esta supuesta empresa que sin licencias de importación comenzó a traer unos vehículos de manera irregular totalmente, estafando a esos venezolanos, bueno, tranquilo. Llegó, el gobierno bolivariano ha hecho una intervención, una intervención que precisamente se hace para hacer más fluidos todos los procesos, para que todo pueda hacerse con mayor oportunidad, con mayor pertinencia también. Quienes quieran que su dinero les sea devuelto, bueno, nosotros hemos tenido acceso a las cuentas de esta empresa, que fue una de las alertas. Los movimientos irregulares de estas cuentas con grandes sumas de dinero, bueno, se detectó para poder reintegrar ese dinero. Bueno, los que estén en el mecanismo que se haya diseñado de primeros en las listas, bueno, ahí están los primeros vehículos, y si no, tendrán acceso a todos los programas de financiamiento de la producción nacional del Estado para los vehículos también que ustedes podrán comprar. Ahí nosotros serán muy responsables en este caso. Y como dijo el presidente Maduro, también hay que investigar, eso ya le corresponde al Ministerio Público, al Poder Judicial, una investigación rigurosa, profunda, y caiga quien caiga. Este vinculado con quien esté vinculado, bueno, debe recaer sobre ello todo el peso de la ley.